Vamos a ver el siguiente saludo. ¡Uy! ¡Es un video! Es un video que no se oye, yo sé quién es. ¿Quién es? Nadia, ¿cómo voy a ser? Yo que soy linda. ¿Quién es? Este es mi pose. Hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy hago este video, no solamente en mi nombre, sino que también en nombre y en representación de Santiago Ilazul. Tú sabes que cuesta un poco coordinarnos en varios sentidos, pero juntos queremos mandarte un abrazo tremendo y un beso en este Día de la Madre, además de agradecerte todo lo que tú haces diariamente por nosotros, como nos ayudas, nos escuchas, y estás constantemente ahí para nosotros y con nosotros. Te mando un abrazo gigante y un beso. ¡Ay, cómo vas el lindo! ¡Ese es mi pose, tal pose, Santiago Ilazul! ¡Lo quiero mucho! ¡Mira, ahí están, esa es la azul! ¡Son grandes ya! ¿Quién es la más linda? Uno de chiquitito, y mi hijo se ven que habla con convicción. ¿Cómo lo hace rico? ¿A qué edad te convertiste en mamá? A los... Uy, perdón, ¿28 por ahí? ¿28? ¿Sí? Muy joven. ¿A los 28? A los 28. ¿Sí? Sí, y tengo de 23, 2, la azul y el José y Santiago de 20. ¿Y ya trabajabas en la tele de periodista? Yo ya trabajaba en la tele y estos cabros se criaron en la tele porque a veces teníamos que trabajar todos los fines de semana y el José, Santiago, ahí pues dando vuelta en el canal mientras escribíamos, mientras reporteamos y los quiero tanto. Muchas gracias. Yo soy mala para esto, pero nada. ¿Para qué eres mala? Lo más lindo, lo más lindo, lo más lindo. Y cuidado con no pagar los impuestos porque la mamá va a salir con las contribuciones, claro. Oye, sí, bebé, que ella tiene un corazón gigante. Obviamente que tú, tus reportajes, tus investigaciones tienen una forma de presentarse. Pero eres chacotera, buena onda, con un tremendo corazón. Yo no conocía a tu hijo, precioso. Y yo no sabía que iban a salir. Son unos tremendos cabros. Son chilenos por el mundo y yo los quiero y los respeto. Bueno, pero eso no es todo. Mira. A ver. ¡Ay, mamá! ¡Qué miedo! ¡Ay, mamá! Mira quién está acá. ¡Ay, mamá! Mira quién está acá. Que se abren las puertas. Mira. Y te amo mucho. ¡Muah! ¡De nuevo! ¡Muah! 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 Feliz día de la mami, mami, te amo. Hola, mamá. Te deseo un feliz día a la mamá y te amo mucho. ¡Muah! ¡Qué precioso! Te amo, mi Pedro. Él me hizo un mal. Feliz día de la mami, mami, te amo. ¡Aww! ¡Los amo tanto! Son mis cachorros. Y estoy viviendo una etapa espectacular porque uno ya está en la adolescencia. Claro. Y el otro todavía es muy pequeño. ¿Ven que no tiene ni los dientes? ¿Cuántos años tiene? Seis. ¡Oh! Y soy súper agradecida de la vida. Y le quiero decir a todas las mujeres que postergan un poco la maternidad. Que yo fui mamá muy grande a los 37 del primero y a los 43 del segundo. Y yo creo que ser mamá de verdad es un milagro. No todas pueden. No todas tienen mamás al mismo... Mira. No todas quieren, por eso lo decía. Pero además es un fenómeno que está ocurriendo ayer, que se posterga la maternidad. Si eres mamá, una opción y uno se entrega la vida. Si eres creyente, bueno, Dios siempre sabe cuando mandarte a los hijos y uno tiene una sabiduría. A veces uno mira para arriba y dice, Dios, por favor, ayúdame. Porque uno necesita una iluminación especial. Por eso yo quiero hablarle a mi mamá. A ver. Mira mamá, porque mi mamá además, y por ahí va a estar, está de cumpleaños y es el día de la mamá. Entonces mamá, hoy día el Banco Central subió la tasa de interés. Estamos con una tasa ya... Mi mamá es una mujer muy... Mi mamá es una mujer que tiene conciencia financiera. A ver qué conciencia. Entonces ella sabe que mamá, vamos a hacer un solo regalo. No, yo con mi mamá viajo mucho, ustedes saben. Ella paga, yo viajo. A su hijo a la Virgen del Puño. Yo viajo mucho... Mira, ahí estamos en Japón. Volantín de cuervo. Viajo mucho con mi mamá. Ay, qué rico eso. Viajo con mi mamá mucho. Porque fíjate que la gente me dice, ah, pero cómo vas con tu mamá y con tu pareja, con tu amigo, con tu texto, lo otro. Porque yo no me quiero perder ni un minuto. Tienes razón. Porque no sé cuándo voy a tener a mi mamá o cuándo yo voy... O sea, no sé quién se va a ir primero, hasta cuándo. Entonces tratar de... Quiero cuando ella ya no esté aquí o yo no esté aquí, haber aprovechado hasta el último segundo. Además, qué suerte tener la oportunidad de invitar a tu mamá a viajar. De darle ese regalo. ¿Cómo no va a ser bonito? La mamá, mi mamá, mi mamá, hace las maletas y se... Es buena moza. Sí. Es buena moza. Oye, cinco segundos a mí. Mi mamá, María Angélica, se pulvera. No sé si estará viendo. Ojalá que esté viendo. Mamá, te mando un abrazo. Te quiero mucho. Sí, mamá, también. Por acá. Te queremos mucho, mucho. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta revisando los saludos. Mándenle saludos a su mamá, al hashtag Mucho Gusto Omega. Y nosotros lo proyectamos en la pantalla. Así que, chau. Pónganse ahí a chiquitar rápido, chiquitar. Pónganse ahí a chiquitar.